No es fácil, la verdad es que no es fácil salir de una empresa a la cual perteneciste por casi más de 10 años, entonces fue una decisión difícil, pero pues creo que me salió para bien, gracias a Dios hemos tenido bastante trabajo, se creó la sangre tejana, los misioneros nueva generación, hubo la oportunidad de trabajar con Robles Promotions y pues se han dado las cosas para bien. Sí, claro, como te lo digo, o sea, de verdad que tomar una decisión de esas no es fácil, pero pues a veces el hecho de cambiar de rumbo es bueno. ¿Qué es lo más difícil de no pertenecer a una empresa? Pues bueno, es que siempre es un respaldo, a final de cuentas el pertenecer a una empresa es un respaldo, pues... ¿Económico? No tanto en económico, sino más bien como que tú puedes estar solamente esperando a que te llamen para trabajar y en el ámbito independiente pues de repente tienes que buscar tu propio trabajo, eso es lo que se hace la diferencia, además que de repente a lo mejor una lesión o algo así ellos te pueden respaldar y en el ámbito independiente tú tienes que ver por tu propia salud. Lo mejor pues es que tú eres dueño de tu agenda, tú sabes con quién trabajar, dónde trabajar y cuándo trabajar, esa es la ventaja. Pues bueno, mira, el cierre con una oportunidad para ostentar un campeonato, un campeonato bueno, un campeonato real, un campeonato que va a pesar, entonces eso es un buen cierre de año y pues qué mejor que empezándolo si me llego a coronar campeón como campeón, ¿no? Bueno, fíjate que se han dado algunos dimes y diretes y con algunos luchadores, pero nada concreto. La verdad es que mi cabellera está para que se le ofrezca, tengo un buen récord, a pesar de que ya he perdido, tengo un buen récord de cabelleras y pues aquí estamos para servirle a quien que... ¿Nombre especial no? No, no, la verdad es que no tenemos ahorita nada en especial. Pues mira, yo he tenido oportunidad de trabajar aquí en diferentes ocasiones con otras empresas y en diferentes eventos, la verdad es que sí es un lugar de lucha libre, sí es un lugar que a la gente le gusta venir a ver buena lucha libre y pues bueno, ahora que se vuelve la nueva casa de los independientes, la casa de Robles Promotion, pues creo que podría ser el nuevo Toreo de Cuatro Caminos si es que la gente nos apoya y viene a ver buena lucha libre. ¡Gracias!